...negativo de Lustó, por supuesto. Vamos con Rafa, mirá lo que está mostrando ahí, Rafa. Contanos, una manifestante que tiene... Mirá, Fer. A ver. Me llama esta señora, me dice, mirá con lo que nos tiraron. Señora, ¿su nombre? Mi nombre es Carmen. ¿Cómo es esto, cartucho? Nos tiraron. Estábamos esperando la votación, pero bueno, nos salió todo mal. ¿Usted está acá protestando? Sí, estábamos acá esperando los votos, ¿viste? Pero nos enteramos y empezaron, empezamos, por supuesto, a ponernos demasiado tristes y vinieron todos. La policía nos sacaron con esto. Se aprueba la ley. Acá, Protege, está nomás en un cántico. No es que no hicieron nada ustedes. No hicimos nada, yo quisiera que vean. No hicimos nada, directamente estábamos cantando, alentando a la gente para ver la votación. Pero después vinieron del otro lado, en moto, a tirar esto, pero no puede ser lo que hicieron. Yo soy jubilada, imagínate. Estoy mal, amargada. Los chicos, la juventud nos jodió la vida. Me jodió a mí la vida, a los abuelos. La pimienta también, porque salimos, se sentía muy fuerte. Por supuesto, sí. Te juro que yo estoy tan amargada de la vida. Porque no puede ser. Esta es la culpa, ¿sabes de quién es? De los padres, que no hablaron a sus hijos. Realmente lo que pasó con nuestra Argentina. Señora, ¿le pegaron a usted algún balazo? En ningún momento no, porque yo me puse en un rinconcito y me quedé inquietita. ¿Cómo es de la tarde? Yo estoy de las nueve de la mañana estoy acá. Incluso tengo mi letrero hecho y todo, dice, de las nueve de la mañana, esperando esto, porque yo sé que, te juro que yo tenía esperanza de los senadores. Al final me defraudó. Y pensar que la gente lo votó para que defienda a nuestra Argentina, ¿y qué es lo que hicieron? Directamente nos traicionaron. No es así las cosas. A los senadores los hablo. No puede ser que este hombre la haya puteado mil veces. Lo putearon a ustedes. ¿Por qué nos traicionaron? ¿Sabe qué es lo que parecen ustedes, senadores? Una mujer golpeada. Cuando el hombre lo golpea a una mujer, ¿qué es lo que hacen a la noche? Se reconcilian. Bueno, ustedes hicieron lo mismo. Este malo puteaba, lo trató hasta de rata. O sea, ¿de qué nos lo trató? Y ustedes iban a un cuarto a hacer un arreglo con los sobres. Eso pienso yo como abuela, porque yo soy abuela. No puede ser que yo te haya detrás de la mañana hasta ahora para ver un resultado lindo, pero me dieron un resultado malo. Yo no sé qué hicieron con nuestra Argentina, vendieron nuestra Argentina. ¿Qué realmente quieren de los argentinos? Si ya no tenemos nada por este hijo de mil putas. Te juro, me da vergüenza como argentina de decir que él es un presidente de mi Argentina. Vergüenza tengo. Yo no llego a entender cómo puede ser. Hasta la misma policía no pueden... Ellos tendrían que manifestarse ellos mismos, porque estamos nosotros defendiendo su sueldo también. Pero ¿qué es lo que hicieron con nosotros? Nos destruyeron a los viejos. Pero yo más que yo por mí y por mí, Argentina, que lo están vendiendo todo. Y eso no se hace. Yo no sé qué es lo que hicieron los diputados con nuestra gente. El pueblo lo votó a ustedes, pero no para que nos traicionen, nos traicionaron mal. Ahora mire con qué, con esto nos están dando para que nosotros no salgamos a protestar. Como dijo hoy mi ley, que nosotros somos terroristas. Terroristas que somos seres humanos, no somos ni un terrorista. Pero mi ley, yo te digo, un mes más vas a durar. El pueblo se va a despertar. Voy, si te enrapear al pueblo. Pero el pueblo te va a sacar. Él te va a sacar el pueblo. Y si yo tengo que dar la vida acá, yo lo voy a dar por mí, Argentina. Pero esto no se hace. Mire, vos dijiste que te ibas a cortar una mano antes de tocar a los jubilados, a los pobres. Pero ¿qué es lo que hiciste con nosotros? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué crees que me alcanzo? Yo hace cuántos meses que no sé lo que es una carne. Vos sí quisieras que vayas a mi casa y comas conmigo. Y vas a darme la razón. Y a los diputados que nos traicionaron, que 270 mil pesos no es nada. Yo pago el alquiler, pago la luz, pago el agua, pago el gas. ¿Sabe cuánto me queda para el mes? 300 mil pesos. ¿Y sabe quién me ayuda a mí? Voy a las iglesias y me dan un poquito de cosita, de azúcar, de hierba. Una bolsita chiquita y así voy a distinta iglesia. Eso no me da vergüenza decírtelo. Pero eso hago yo para pedir, para alimentarme. Incluso voy a las panaderías de noche a esta hora, golpeo la puerta yo porque son distintas panaderías que te dan pancito. Yo quisiera que vos me veas, mi ley, lo que yo estoy pasando y que muchos abuelos están pasando lo que paso yo con 270 mil pesos. No es nada, no es nada, no es nada, mi ley, eso es una propina tuya. Para cualquier gil que vienen y te dicen, el ley, te pasas toda la noche tuiteando a la gente, puteando a los senadores. No te interesa nada de la gente, del ser humano. Por eso, mi ley, tendría que tener compasión, mi ley, por la gente. Ahora no sé qué pasa, pero en un mes te vamos a sacar. Yo te lo digo, ¿por qué? Porque si te enfurecer a los abuelos, a los pobres, a los comerciantes, si te enfurecer. Pero me, te doy, mi ley, yo voy a venir acá, si me quieres matar, matame. Yo doy mi vida por mí, Argentina. No soy boliviana, no soy juguete, yo soy catamarqueña y bien argentina y bien colla. Porque hay mucha gente que sabe putear la raza, el color de mi piel. Pero no, yo soy bien colla y bien argentina. Mirá lo que hiciste conmigo, con todos los abuelos, mi ley. Qué es lo que hiciste con nuestra Argentina. Lo único que sabe es vender y vender. Pero en un mes, no te doy más, un mes te vas a ir, mi ley. El pueblo va a salir. Ahí estamos escuchando un testimonio, Rafa, uno de los tantos, ¿no? Uno de los tantos testimonios que están expresando su bronca. Sí. Que expresan su desazón ante lo que hace este gobierno. Veo un grupo de jóvenes ahí también, ¿no? Que estaban aplaudiendo el testimonio y el pensar de la señora. ¿Todavía quedan algunos manifestantes? Hay chicos también, hay muchos jóvenes. Hola, ¿qué tal? A ver si puedo hablar con alguno de ustedes. ¿Cómo estás? ¿Vinieron a manifestarse ustedes también, señor? Sí, soy Marcelo Lesme, vine de Berazategui. La verdad que una vergüenza. Una vergüenza es lo que nos equivocamos mal. ¿Nada recién acá cuando avanzó la policía? Eh, justo hoy día con un muchacho fuimos a comprar y cuando estábamos llegando, empezó a decir que tuvimos que tirar la comida, todo, porque no se aguantaban los gases. Eh, la verdad que es una vergüenza, todo es una vergüenza. Es una vergüenza este gobierno, es una vergüenza los gobiernos anteriores, porque todos son responsables de esta situación que estamos viviendo. Esto es a causa de 20 años de joda, de vacaciones, de la escapadita y cero cultura, cero Estado, cero pensar que las fechas patrias existen y no se festejaron más las fechas patrias. Lo único que se festeja es cuando juega la selección argentina. Gracias. Mi amable señor, a ver si hay un joven quiero... Bien, eh, Rafa... ¿Puedo hablar con alguno de ustedes? A ver, un ratito. Sí, permítime, eh, Rafa, que me voy... Acercar a donde... Rafa, me voy un segundito adentro del Senado a ver qué se sigue discutiendo, la ley en particular, a ver qué pasa. En el artículo quinto del Fondo Fiduciario de la Ley Govina.